y ahora le toca el turno precisamente, vamos a disfrutar y lo vamos a hacer a lo grande porque vamos a seguir conociendo a los protagonistas de la fiesta, de la fiesta de nuestro carnaval porque si de repente apareció hace 21 años en la Palma de Gran Canaria un fenómeno ese fue el fenómeno drag, el fenómeno que nos trajo la tragresión, la libertad pero por arriba de todo, algo mucho más importante que todo eso nos trajo un aire fresco de libertad y cada año, cada noche de gala drag desde el Parque de Santa Catalina, damos una lección de respeto a toda Europa esta noche vamos a dar la bienvenida y vamos a disfrutar de la presencia de esos 35 candidatos a drag que vienen precedidos por el drag ganador del año 2017, por Cedela, por Borja Casillas y por la concejal del carnaval, Inmaculada Medina aquí tienen a nuestro drag ganador del 2017 no tenemos ninguna duda que la gente quiere el movimiento drag que la gente quiere y respeta Cedela y que se lleva siempre el respeto y el cariño de todos los presentes gracias Cedela por haber hecho un espectáculo memorable y con muchas ganas de disfrutarte el próximo lunes víspera de carnaval para disfrutar de tu despedida de reinado y ahora como decíamos le va a tocar el turno a todos esos que sueñan también en algún día con poder estar en ese momento y tocar la gloria que han tocado otro drag este año vamos a disfrutar de 35 participantes de los que 33 lo van a hacer de forma individual se suma algo novedoso, un dúo y además también un quinqueto es decir que para la próxima selección que será el sábado día 10 en el Parque de Santa Catalina vamos a poder disfrutar de 40 pares de plataforma ahí es nada, 40 pares de plataforma vamos ya con el primer de los participantes Ron La Indiana presenta a Drag La Tullida en representación de Ron La Indiana le impone la banda Kilian Betancourt lo va a hacer con un diseño de Adrián Castellano y Antonio Ceballos que quienes son los que precisamente reciben a nuestro candidato que lo acompaña para conocer también el orden de salida de su participación en la preselección drag vamos a ver en qué número va a participar Drag La Tullida lo va a hacer en el puesto número 33 Asociación de Empresarios Puerto Canteras presenta a Drag NOA en representación de Asociación de Empresarios Puerto Canteras le impone la banda Luz Marina Unpierre de Drag NOA que va a llevar y va a ser un espectáculo que ha sido diseñado por Nelson Rodríguez después de ese momento glamuroso de la fotografía vámonos a que tenemos que buscar el número de participación en la preselección que será el sábado 10 de febrero en el Parque de Santa Catalina ahí va a ser recibida por Nelson su diseñador hay todavía muchos sobres para elegir uno qué número esconderá el sobre vamos NOA lo vemos enseguida lo va a hacer en el número 30 Jim Puerto presenta a Drag Ícaro en representación de Jim Puerto le impone la banda Paula Alfaro León lo va a hacer con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo que precisamente enseguida va a recibir a nuestro DRAD el colaborador de su equipo Cristo Santana Pérez hay todavía muchos sobres vamos a ver qué número coge y lo va a hacer participando con el número 23 Universidad Fernando Pessoa Canarias presenta a Grimasira Maeva en representación de la Universidad Fernando Pessoa Canarias le impone la banda Antonio Rodríguez Pérez en representación de la Universidad Fernando Pessoa Canarias con un diseño de Yacira Ascurado y Grimaneza Durcal nuestro DRAD va a continuar acompañado de Antonio Rodríguez Pérez y lo va a hacer para retirar el sorteo con el número que va a participar en la preselección DRAD pues no sabemos si viene Grimasira Maeva con sorpresa o no este año al carnaval el movimiento DRAD como saben nos encanta y es absolutamente imprevisible entonces en qué número participará Grimasira Maeva lo vemos enseguida Grimasira y lo va a hacer en el número 22 Taller Platino Mundo Aborigen en Cleo Mar Cooperativa de Taxi Santiago Álvarez tienda de Comestibles de San Juan rescue Tienda de Comestibles de Animales Milagros del Tablero Casa Conchita Santa Lucía Artesanía Restaurante El Carzonú Burro Safari Rosiana Restaurante El Albaricoque de Fataga Restaurante La Casa Vieja Restaurante Labrador de Fataga Ferretería Encidoso Restaurante Mi Niño Viveros Caniflor Talleres de Motos Manolín Y Molino de Agua Fataga Agua que necesito yo Presentan a Drag Seus Estela En representación precisamente de Taller Platinium Mundo Aborigen Cleo Mar Cooperativa de Taxi Santiago Álvarez Tienda de Comestibles y Animales Milagros El Tablero Casa Conchita Santa Lucía Artesanía Restaurante El Carzonú Burro Safari Rosiana Restaurante Labrador de Fataga Ferretería Encidoso Restaurante Mi Niño Viveros Caniflor Taller de Motos Manolín Y Molino de Agua Fataga Le va a imponer la banda Enseguida vamos a Dejar que llegue Le ha puesto la banda Noel Macías Y va a recibir a nuestro drag Su diseñadora Margarita Mina Y va a elegir El orden de participación Que enseguida la vamos a ver En qué número participa En la preselección drag Vamos a coger el sobre Dentro del sobre está el número 29 Discoteca Flamingo Gran Canaria Presenta a drag Quirón En representación de Discoteca Flamingo Gran Canaria Le impone la banda Ramsés Pae Habrán dado cuenta que se ha mejorado la tecnología Para imponer la banda al drag Son plataformas que algunas miden hasta 35 centímetros de altura Y fíjese además Y fíjese además como con el velcro se sujeta Y se ha mejorado bastante la tecnología Enseguida va a recibir a Drat Quirón Su diseñador Nauset Afonso Enseguida Drat Quirón Nos dice que va a participar en la preselección drag Y lo va a hacer con el número En el puesto número 17 Talleres Chapa y Pintura Platinum Presentan a Drag Kiova En representación de Talleres Chapa y Pintura Platinum Le impone la banda Noel Macías ¡Gracias! 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 Enseguida Enseguida Drag Kiova Acudirá al encuentro de su diseñador De Nelson Rodríguez Para conocer también En qué orden va a participar En la preselección drag ¿Y qué les parece la música Que nos está dejando esta noche Este regalo que nos hace con sus manos El DJ Meyer El DJ residente del Axel Hotel Lo dicho Se encuentra con su diseñador Y toca elegir uno de los sobres Para conocer en qué puesto Nos va a ofrecer su espectáculo De no más de tres minutos Para hacerse con una plaza Para la gran final Y lo hará con el puesto número Número 8 P.K.D.K. Tattoo Pub Y Cico Tattoo Presenta a Drag Veneria Veneria Golosina En representación precisamente De P.K.D.K. Tattoo Pub Y Cico Tattoo Le impone la banda Francisco Héctor Cabrera Cabrera Va a ir enseguida Al encuentro de su diseñador Oscar de la Torre Sin embargo Quien va a recibir a nuestro drag Va a ser el colaborador De su equipo José Domínguez García Y toca elegir El número de participación De Drag Veneria Golosina Lo va a ser en el puesto número 20 Estación de servicio C.E.P.S. Alcubillo Telde Y el baladero alojamiento Presentan a Drag Aruba En representación De Estación de Servicio C.E.P.S. Alcubillo Telde Y el baladero alojamiento Le impone la banda Begoña Falcón Dejenme ustedes Que le mande también Un saludo A todos los compañeros Y compañeras Que están haciendo posible Esta tarde ya Casi noche De Carnaval Audiovisuales Canaria Con un sonido espectacular Pero también Con una iluminación Maravillosa Que también han hecho Mis compañeros De Televisión Canaria Para que en todo El archipiélago Y quien sabe En qué parte del mundo Estemos disfrutando De esta tarde de Carnaval De esta noche de Carnaval De este previo Que estamos haciendo Conociendo A las candidatas a Reina Y a los candidatos a Drag Enseguida Drag Aruba Se va a encontrar Con su diseñador Con Carlos Suárez Y vamos a conocer Qué número esconde Ese florero de la suerte Ese florero casi mágico Con unos pétalos En forma de sobre Y dentro Los números Lo va a hacer En el puesto Número 18 Lavandería Los Mocanes Presenta Drag Nadine En representación De Lavandería Los Mocanes Le impone La banda Bárbara Santana Suárez No hay ninguna duda Que el Carnaval De las Palmas de Gran Canaria Y el Movimiento Drag Nacieron Lógicamente Para estar Absolutamente Unidos Y juntos No sabemos exactamente Quién presenta a quién Lo que sí sabemos Que esta es una pareja Eterna Las Palmas de Gran Canaria Su Carnaval Y el Movimiento Drag Movimiento Drag Que estamos conociendo El orden de participación De cada uno De sus 35 componentes Enseguida Vamos a ver En qué puesto Participa Nadine Que está siendo recibido Por sus diseñadores Antonio Sánchez Y Adrián Monteteoca Y lo va a hacer En el puesto Número Cuatro Restaurante La Cofradía De Taliarte Y Cristales Y Manufacturas López Presentan a Drag Acromántula En representación De Restaurante La Cofradía De Taliarte Y Cristales Y Manufacturas López Le impone La banda A Corán López Montelongo Vamos a Cromántula Que queremos conocer Cuál es tu orden De participación En esa preselección Andrade Enseguida va a ser recibida Por su diseñadora Por Hidaira Niño Gil Y lógicamente Claro que sí Vamos a conocer Cuál es el orden De participación El próximo sábado Día 10 de febrero Qué ganitas Que llegue ese día ¿Verdad? Pero todavía Queda disfrutar De mucho carnaval Y lo va a hacer Con el número Cogemos un sobre Número 10 Traditional Barbershop Del D Presenta A Grad Quinegua En representación De Traditional Barbershop Del D Le impone La banda Pablo Suárez Balboa Lo va a hacer con un diseño De Isaac Rodríguez Que va a recibir a nuestro drag El colaborador de su equipo Carlos Marrero López Es impresionante Los equipos que tienen Cada uno de los espectáculos Que conforman Cada uno de los drag Son muchas las personas Que hay detrás Muchas horas de trabajo Y siempre En todos los casos Un montón de talento Vamos a conocer En qué número Participará Drag Quinegua Lo va a hacer En el puesto Número Elegimos un sobre En el puesto Número 2 Andiamo Y Centro Veterinario Peluvito Presentan a Grad Eyset En representación De Andiamo Y Centro Veterinario Peluvito Le impone La banda Belinda Ojeda Ramírez Lo va a hacer Con un diseño De Número 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 Jiménez Y Raquel Ojeda Que son ellos Precisamente Quienes van a recibir Enseguida A nuestro drag Para elegir El orden de participación Ahí tienen A su diseñadora A Raquel Ojeda Recuerden Que vamos a tener Oportunidad De poder disfrutar De todo este espectáculo Lo vamos a hacer El día 10 En el Parque De Santa Catalina Un día más tarde Vamos a ver la gala Aquí en Televisión Canaria Y enseguida Conocemos Drag Eyset Lo va a participar En el puesto Número 6 Bar Restaurante Las Chuletas Churros La Estación De Aruca Areucarpintería Suso Y Macaco Fin Estran Presentan A Garden Drag En representación De Val Restaurante Las Chuletas Churros La Estación De Aruca Areucarpintería Suso Y Macaco Fin Estran Le impone La Banda Álvaro Deni Con un diseño De Ramón Ramos Nuestro drag Va a continuar Acompañado De Álvaro Deni Para retirar El Sobre El Sobre Del Sorteo Bueno Yo veo al público Que se lo está pasando bien ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que había ganitas ya De encontrarnos Con este ritmo Con esta musiquita Siempre vinculada A la música Adán Que nos deja El Movimiento Drag Y sobre todo Ese aire fresquito Que siempre entra En el Parque De Santa Catalina Cada vez Que vemos entrar Por el Parque Unas plataformas Vamos a conocer En qué puesto Va a participar Garden Drag Lo va a hacer En el puesto Número Cogemos el sobre Garden Lo abrimos Y vemos el número El número 7 Casino Las Palmas Sociedad Anónima Presenta Drag Xalanicúa En representación De Casino Las Palmas Sociedad Anónima Le impone La banda Laila Camacho Álvarez Recibe a nuestro drag Subiseñador Bonás Bonás Hernández Toledo Y lo va a hacer Participando En el puesto Número Número Parece que le gusta 34 Hotel Las Tirajana Y Eventos Paradise Presentan a Drag Vulcano En representación De Hotel Las Tirajana Y Eventos Paradise Le impone la banda Yaisa Alemán Es una noche esta de mucha emoción Es el primer encuentro que están teniendo Cada uno de nuestros 35 participantes a Drag También las 12 candidatas a Reina Se están encontrando con sus familias Con sus amigos Con su público Pero lo más importante también Con sus patrocinadores Enseguida le va a imponer la banda Porque lo va a hacer con un diseño De Javier Pérez Mateo Y lo va a recibir la colaboradora de su equipo Elsa Mateo Y lo va a hacer en el puesto número Ha sido Elsa quien ha cogido el sobre Le va a dar suerte Con el número El número 9 Después Arte Fantástico Presenta a Drag Eiko En representación de Después Arte Fantástico Le impone la banda Carlos Villaplana Sequeiros Vamos a disfrutar de Drag Eiko Que en buena compañía Va a hacer esta pasarela Este pasillo rojo Que se ha convertido En el pasillo de la ilusión El pasillo de la fantasía El pasillo de la magia Porque este año En este carnaval Vamos a tener mucha Muchísima magia Enseguida Eiko va a ser recibido Por el diseñador de su fantasía Una vez más por Nauset Afonso Y lo va a hacer participando En el puesto número En el número 13 Agencia Guapo Y Miranda Cotton Presenta a Drag Chuchi En representación de Agencia Guapo Y Miranda Cotton Le impone la banda Pepe Falcón Vamos a disfrutar de ese momento De ese paseo Que va a realizar nuestro candidato Porque enseguida va a ser recibido Por su diseñador Por Kilian Betancourt Falcón Y enseguida vamos a descubrir Cuál es el orden de participación En esa gran gala de preselección drag En el parque de Santa Catalina Una noche de sábado Una noche de carnaval Una noche de mucha altura Una noche de vértigo Una noche en definitiva De ensueño Y lo va a hacer precisamente Drag Chuchi Con el número Uno Les va a tocar Abrir la noche Radio Marca Tenerife Presenta a Drag Joe Jones Y Drag Martica Dinamita En representación de Radio Marca Tenerife Le impone la banda A Martica Dinamita Joe Jones Ya les decíamos En la entradilla De nuestra tarde De presentación De candidatas y candidatos Que íbamos a tener Un drag duo Es este Que estamos viendo En este momento Una pareja de drag Que participan Pero Con un solo número Y lo van a hacer Enseguida Con un diseño De José Javier Santana Ellos van a continuar Y van a ser Ellos mismos Quienes decidan En que Orden del sorteo Van a salir Para Que nos regalen Su actuación doble Cuatro plataformas En un solo número Elegimos un sobre Y lo van a hacer En el puesto Número 5 Catherine Carver Estación Cepsa Ingenio Y Carrosa José Alcón Presentan A Drag Sieben En representación De Catherine Carver Estación Cepsa Ingenio Y Carrosa José Alcón Le impone la banda José Alcón Todavía nos siguen quedando Momentos para sorprendernos Momentos también Para ilusionarnos Como ilusión y sorpresa Han preparado Cada uno de los 35 participantes Que como saben Al final Van a ser 40 pares De plataforma Con un diseño De Jonay Espino Va a recibir A nuestro drag La colaboradora De su equipo Conchi Romero Junto a Conchi Vamos a descubrir En que puesto Va a participar Drag Sieben Lo va a hacer En el puesto Número 21 Barplas Canaria SLU Presenta Drag Trisómico En representación De Barplas Canaria SLU Le impone la banda Francisco Santana Domínguez Y es que cuando decimos Que cada año El Parque de Santa Catalina Con este movimiento drag Se convierte En una auténtica elección De libertad De respeto De tolerancia Que se le da Literalmente A toda Europa Y a todo el mundo También nos referimos A la presencia De todos los candidatos Porque no hay límites Para la superación Y los sueños Son para conseguirlo Hay que trabajarlo Hay que currárselo Y por eso Estamos orgullosos También De que nuestro carnaval Sea trampolín Para que los sueños Se hagan realidad Le va a imponer Va a elegir El orden de participación Un integrante De su equipo Cristian Sánchez Cruz Y lo va a hacer Trisómico Drag Con el puesto número 28 Refriza Y Pastelería San Martín Presentan a Drag Owen En representación De Refriza Le impone la banda Samuel Guzmán Rivero Poquito a poco Estamos conociendo El orden de participación De estos 35 participantes 35 participantes Que buscan un sueño Que buscan una ilusión Pero que de momento Están en el camino Y eso verdaderamente Es lo que está contando Vamos a descubrir En qué puesto Va a participar Ya está con su diseñador Oliver Benítez Con alguien del equipo De Oliver Benítez Que va a participar En el puesto número En el puesto número 11 Kiki Bar Presenta a Drag Umbra En representación De Kiki Bar Le impone la banda Josué Domínguez Si se acaban de incorporar Precisamente a la edición De Televisión Canaria No se asusten No nos hemos vuelto locos En Televisión Canaria Claro que no Estamos en la tarde De presentación De candidata Y además también De candidato A Reina Y a Drag Queen Del Carnaval 2018 De Las Palmas De Gran Canaria Y estamos recuperando Para ello La grada curva Del estadio insular Lo va a hacer Con un diseño De Aitami Rodríguez Que continúa Con nuestro drag Para retirar El sobre Donde se incluye El número Con el que el próximo Sábado Día 10 Va a participar En el puesto número A ver si lo veo 27 ZS Peluquero Y New Way Canaria Presentan a Grupo DRA High Health Performance Ahí lo tienen Un grupo completo En representación De ZS Peluquero Y de New Way Canaria Le impone la banda A uno de ellos Vanessa Peñate Es muy posible Que en el inicio Del carnaval En los primeros años De nuestra gala drag Se presentaran Algún grupo de carnaval Yo mucha memoria Para ello No la tengo Pero si sé Que al menos En los últimos 15 años Es la primera vez Que vamos a disfrutar De la presencia En el escenario De un grupo de drag Que lo forman Un cinco drag Y esto va a ser también Una auténtica novedad Que vamos a poder disfrutar Ese lunes de carnaval Por la noche En el parque de Santa Catalina Pero ahora Ellos Este grupo de cinco drag Van a tener que elegir El orden de participación Que lo van a hacer En el puesto número 14 Lo hacen con un diseño De Gio Castellano Y Antonio Ceballos Canerótica Y eventos Peter y Pan Presentan a Drag Gio En representación De Canerótica Y eventos Peter Pan Le impone la banda Macarena Friasta Cabello Y lo va a hacer con un diseño De Antonio Ceballos Nuestro drag Que va a continuar Acompañado De Macarena Friasta Cabello Y lo hace lógicamente Para retirar El sobre Donde vamos a descubrir Drag Gio En que puesto Va a participar En la Preselección drag Del próximo sábado Estamos en una noche La verdad que Apetecía Un evento De esta magnitud Apetecía mucho También poder Le dar Más vidilla A este parque Del estadio insular Recuperar El calor Que siempre tuvo La grada curva Y hacerlo para carnaval Número 32 Pizzería D'Angelo Tenerife Terry Show Y el Kilo de Carrizal Presentan a Drag Foggen En representación De Pizzería D'Angelo Tenerife Terry Show Y el Kilo de Carrizal Le impone la banda Silvia Suárez Y lo va a hacer Además Con un diseño De Blas Castellano E Iván Sánchez Nuestro drag Que va a continuar Acompañado Durante toda la pasarela De Silvia Suárez Enseguida Vamos a descubrir En que puesto Va a participar En esa Preselección drag Que se ha convertido En una de las Grandes galas Del carnaval Marca ya De la Palma De Gran Canaria Y lo va a hacer Ese sábado noche Con el número Lo va a hacer Con el número Número 19 Aguacero Canaria Presenta a Frenchy Morgana En representación De Aguacero Canaria Le impone la banda Julio José Jiménez Sala Estamos en directo Ya lo saben Aquí en su casa En Televisión Canaria Y estamos acompañándoles En una tarde De carnaval En una tarde Además De novelería ¿Por qué? Porque estamos conociendo El orden de participación De los candidatos A drag Que este año Son 35 Ha continuado Julio José Jiménez Con el drag Con un diseño De FM diseño Que lo va a hacer En el puesto Número Iluminado Por cierto En el puesto Número 21 A ver ¿Me deja verlo bien? A ver si lo veo en pantalla El número 24 Ya empieza La edad A notarse La vista De lejos Y el reflejo Altai Presenta a Drag Mulsiver En representación De Altai Le impone la banda Ernesto Falcón Alarcón Lo va a hacer Con un diseño De Borja Ferreira Isidro Pérez Y Dani Viera Y recibe A nuestro drag Uno de sus diseñadores Dani Viera Y va a participar En la preselección drag Con el número 15 Uy Me tocó la niña bonita Gran Terraza Lolita Pluma Presenta a Drag Vanderville En representación De Gran Terraza Lolita Pluma Le impone la banda Loretta Elixen Enseguida Vamos a conocer En qué orden Participa Ese parque De Santa Catalina Que mucho antes De que el carnaval Encontrara allí Su casa definitiva Para sus grandes galas Y sus grandes concursos El parque de Santa Catarina Siempre fue marca Del carnaval de Canarias Porque allí siempre Se vivió Un carnaval auténtico Allí siempre El hombre Se puso tacón Y peluca Y por cierto Mucho antes Mucho antes Que en Madrid En Chueca Vamos a ver Vamos a ver en qué puesto Participa Drag Vanderville Lo va a hacer En el puesto número Porque lo hace Con un diseño De Iván Artile García Que le recibe Un colaborador De su equipo Jorge León Trujillo Y lo va a hacer En el puesto número 26 Perfumería Sabina Presenta a Drag Orión En representación De Perfumería Sabina Le impone la banda Rakesh Daswani El carnaval de Canarias Que lo estamos disfrutando También aquí En Televisión Canaria Con ese himno Que nos ha regalado Poncho El carnavalero Carnavalera Y además Está convirtiéndose En uno de los hits Del carnaval Pero esta noche Lo que nos ocupa Es el orden De participación De los drag Nada más y nada menos Que 35 Que maravilla Y enseguida Conocemos En que orden Va a participar Drag Orión Que lo hará Con un diseño De Pedro Hernández Y de Lec Betancourt Que recibe A su diseñador Pedro Hernández Y lo va a hacer En el puesto Número 12 Grupo Omer Canarios Presenta a Drag Betty Espagueti En representación Del grupo Omer Canarios Le impone La banda Joan Guillén Y lo va a hacer Con un diseño De Sebastián Betancourt Y Juan Carlos Campillo Precisamente Recibe a nuestro drag Su diseñador Juan Carlos Campillo Hay muchas horas De drag De trabajo Muchas horas De muchos días De muchas semanas Para conseguir Un sueño Que se haga realidad De momento es este Poder estar aquí Esta noche Y luego en el parque De Santa Catalina Y lo va a hacer Drag Betty Espagueti Con el número 25 Bingu presenta Drag Acru En representación De Bingu Le impone la banda Naun Padrón Artile Poquito a poco Vamos completando Este escenario Con la presentación Y la presencia De todos los drag Todavía nos quedan Unos cuantos más Y música Porque esta noche La música Es muy protagonista En esta presentación De candidatos Y candidatas Lo va a hacer Naun Con un diseño De Nestalí Betancourt Y Derek Betancourt Precisamente Su diseñador Derek Le va a ayudar A elegir A Acru El orden De participación Que lo va a hacer En el puesto Número 3 Talleres Guanchías Sociedad Limitada Presenta Drag Legora En representación De Talleres Guanchías Sociedad Limitada Le impone la banda Fátima Ramírez Hernández No Después de Va a ser como un diseño de Jorge Pérez y José Luis Santana. De hecho, enseguida recibe a nuestro drag el colaborador de su equipo, Tino Santana Velázquez. Y va a participar con el puesto número 35. 35, el último, le toca Amanda Buss, presenta a Drag Arush. En representación de Amanda Buss le impone la banda Jorge Pérez González. Lo va a ser Drag Arush con un diseño de Jorge Pérez, Sebastián Betancourt y José Santana. Nuestro drag que va a continuar acompañado de su diseñador Jorge Pérez. Enseguida ambos nos van a decir en qué puesto van a participar. Ya poquitos son los números que van quedando. Y entre ellos el de Arush, que lo va a hacer el sábado, día 10. En el puesto número... 31. Puesto número 31. Industria Rosa, Estructura Efímera y Centro Comercial Marina Lanzarote presenta a Drag Eros. En representación de Industria Rosa, Estructura Efímera y Centro Comercial Marina Lanzarote le impone la banda Oswaldo Cabrera. Lo va a hacer además con un diseño de Oswaldo Cabrera. Nuestro drag va a continuar acompañado de su diseñador. Ambos van a retirar el último sobre que queda. El último número son 35. No sé exactamente cuál es el número que falta. Lo que sí vamos a depelarlo es enseguida. Porque lo va a hacer Drag Eros en el puesto número 16. Y así, uno a uno, hemos completado el desfile y sorteo de los 35 participantes que ya conocen el orden de actuación para la preselección drag. Así pues que le vamos a dar mil gracias como mil soles. Por supuesto que a la ilusión, a la ganas, a la creatividad, al talento que ponen cada uno de los 35 drags. Pero también a sus diseñadores y sobre todo a sus patrocinadores. Sin patrocinadores no serían posibles eventos como este. Así pues que muchas gracias. Y vamos a invitar ya a la concejala de carnaval. Vamos a invitar a Inmaculada Medina y también a Dracetla, el drag ganador 2017. Para completar ahora sí ya esta foto de familia con el orden de participación de los 35 drags que van a competir por hacerse. ¿Con cuántas plazas en la final? Pues eso todavía no lo sabemos. Puede ser 15, puede ser 20. Veremos qué decide el equipo artístico. Y ya damos la bienvenida a Inmaculada Medina, concejal de carnaval y drag celda. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hace además en compañía del alcalde de la ciudad. Aquí está todo el equipo al completo para disfrutar precisamente de esta foto de familia. Los 35 candidatos con el drag ganador. Sé que nuestros fotógrafos quieren completar la fotografía. Y por ese motivo también pedimos a las candidatas a Reina que acudan. Lo hago primero, Esther, nuestra reina del carnaval 2017. Y en buena compañía de todas las participantes que lo van a hacer, además en ese orden que hoy hemos conocido, esta es la imagen que mejor define al carnaval de las Palmas de Gran Canaria. 35 participantes para obtener el título de drag y las 12 candidatas a Reina del Carnaval. Con la reina y el drag saliente, el alcalde de la ciudad y la concejala de carnaval. ¡Qué fotografía más bonita! ¿Le ponemos banda sonora? ¿Le ponemos aplauso? ¡Venga! Alcalde, concejala, déjenme decirles que nos ha tocado este año a nosotros, a Televisión Canaria, ser testigo de algo absolutamente histórico. Se ha recuperado la grada curva del estadio insular. El parque del estadio insular ya lo disfrutamos todos los ciudadanos, pero desde hoy imagino que hay un antes y un después para que este espacio sea reconsiderado como un lugar a tener en cuenta para celebrar el carnaval de las Palmas de Gran Canaria. ¡A disfrutarlo! Bueno, pues alcalde, concejala, criaturas y criaturos, drag y reina, mucha suerte. Tan solo una va a ser la reina, tan solo uno va a ser el drag, pero todos van a tener el respeto, nuestra admiración y por supuesto que también todo nuestro cariño. Recuerden, la gala de la reina la vamos a ver aquí en Televisión Canaria, será el viernes 9 de febrero. Un día más tarde, el día 10, va a ser la preselección del carnaval drag queen, que vamos a disfrutarlo y a lo grande. Esto no ha hecho más que empezar, pero si al carnaval hay algo que le define, esa es la música y esa es la magia que nos va a traer el cantante de moda que está revolucionando todas las discotecas y todos los escenarios. Y tenemos la suerte de que además es de aquí, es de casa, es de Las Palmas de Gran Canaria. Con él le vamos a decir hasta muy pronto, hasta el viernes que viene, que estaremos en la Plaza de Santa Ana para abrir de manera oficial el carnaval con el pregón de Quique Pérez y el concierto de Efecto Pasillo. Pero ahora, para decirles hasta el viernes, vamos a recibir con el cariñoso aplauso, se animan, claro que sí, a Tuto Durán. Buenas noches. 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 Una vez más, te volveré a besar, ese lugar Si te dejas llevar, me vas a recordar Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Una vez más Si te dejas llevar, me vas a recordar Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez No se puede borrar la historia El corazón tiene memoria Desde la piel Yo te hablaré de amor Te guardaré solo No tengas miedo Que yo te espero Dame tu mano Siente la mía Soy el que guarda los momentos de tu vida Sigo a tu lado No me canso Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Un minuto y yo vuelvo a enamorarte Se te eriza el corazón al acercarme Con las ganas que ya tengo de tocarte Es imposible que no puedas recordarme Te vuelvo a enamorar Una vez más Te volveré a besar En ese lugar Si tú te dejas llevar Me vas a recordar Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Te volveré a besar En ese lugar Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Si tú te olvidas, yo te juro que otra vez Te vuelvo a enamorar Una vez más Te volveré a besar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y mucha suerte a todos los candidatos y las candidatas Un besazo ¡Gracias! 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 Música 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 Música